Con el fichaje de Cristiano Ronaldo, la Juventus dio un grandísimo salto de calidad a su plantilla, pero todavía pretende hacer un esfuerzo más para hacerla todavía más potente. Según Tutosport, la bequia señora pretende incorporar a un centrocampista de calidad en este mismo mercado de enero, pero tiene que elegir entre las dos estrellas en las que se ha fijado, Paul Pogba o Isco Alarcón. El centrocampista francés del Manchester United ya sabe lo que es jugar en la Juventus y su voluntad de abandonar los Red Devils ha ido creciendo hasta que Mourinho fue despedido. Aún así, en Old Trafford no ha gustado para nada cómo ha abordado sus problemas con Mou y estarían planteándose incluso su salida. Por su parte, Isco Alarcón ha perdido su sitio en el Real Madrid desde la llegada de un Solari para el que no cuenta. Cada minuto que pasa en el banco alimenta su deseo de abandonar la nave blanca. Cristiano le ayudaría a adaptarse a la Juve, aunque eso sí, el City de Guardiola no le pierde de vista.